por la jornada 25 del brasileiro el abadí de paolo guerrero empató a uno en su visita al juventud el delantero nacional estuvo en el banco suplentes ya que al parecer sus últimos goles fallados habrán hecho que el técnico del equipo pierda la confianza en el peruano la cosa es que luego de un primer tiempo dominado por locales el león de la isla la sacó barata yéndose al descanso sin recibir goles pero en el complemento mejoraron y tras anotado en pies de guillerme bisoli sólo empatarían con el penal del chico por lo que están en la zona de descenso con 24 unidades y la próxima fecha recibirán al atlético paranaense el 11 de septiembre no te olvides que si quieres estar enterado las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte sus suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau